3 casos de homicidio se presentaron durante el pasado fin de semana en el norte del valle en cartagua ayer hacia las 4 y 40 de la tarde en la urbanización los ángeles de la comuna 7 desconocidos ingresaron a una vivienda y le propinaron varios impactos con arma de fuego a john césar bustamante guerrero quien falleció en el lugar de los hechos la víctima era natural del municipio de el águila y contaba 30 años de edad en anserma nuevo entre tanto el sábado hacia las 11 de la noche en el barrio nuevo sol carrera tercera número 240 dentro del establecimiento de razón social bar colombia fue asesinado john jairo piedraíta ruiz natural de la ciudad de cartago quien presentó varias heridas producidas con arma de fuego calibre por especificar la víctima de 28 años era un reconocido conductor y falleció cuando recibía atención médica en el hospital local finalmente en el municipio de sevilla desconocidos acabaron con la vida de jonathan alexander castrillón de 31 años de edad en hechos ocurridos en la carrera 41 con calle 65 del barrio la inmaculada el obsiso era conocido como el caleño y de acuerdo con las autoridades había sido capturado el año pasado por los delitos de homicidio agravado y porte de armas el municipio de cartago y se entrega de una motocicleta al centro penitenciario y carcelario las mercedes como cumplimiento del convenio que existe entre las dos entidades en el 2017 mediante el convenio 057 del 8 de noviembre con recursos propios la administración municipal apoyó con 35 millones de pesos de los cuales 8 millones fueron destinados para la compra del mencionado vehículo la secretaría de gobierno la semana anterior entregó la moto que será utilizada por el personal del centro penitenciario para visitar a quienes cuentan con el beneficio de detención domiciliaria asimismo será empleada como medio de transporte para que el personal adelante dirigencias relacionadas con el funcionamiento de la cárcel la alcaldía municipal mediante decreto 128 del 18 de diciembre pasado dictó medidas para regular la publicidad política para las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo el decreto establece que los partidos y movimientos políticos tienen derecho hasta seis vallas está prohibida la colocación de elementos de publicidad visual de contenido político en los siguientes lugares parques, edificios públicos, monumentos e inmuebles de interés patrimonial cultural o histórico, postes de redes de servicios públicos, estructuras de semáforos y de señalización vial cabinas telefónicas, cajas de transferencia, puentes peatonales y vehiculares además de árboles, separadores viales e intersecciones de las vías y a menos de 50 metros a la redonda de las zonas electorales o puestos de votación los permisos para todo tipo de propaganda electoral serán expedidos por la Secretaría Municipal de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente